Carla Rodríguez del CEPRAN, señores y señores, para hablar de adultos mayores con Carlita. ¿Fue el CEPRAN alguna vez? ¿Quién? ¿Vos? Yo, al CEPRAN voy. No, al CEPRAN, al CINERAMA. ¡Ah! Sí, al CINERAMA, sí, desde chica, desde siempre, sí, sí, sí. Podría ganarme las entradas, ya escribo ahora. No puedo, no puedo. Usted no puede participar del sorteo. Bueno, sí. Usted no puede participar del sorteo. Ya vamos a ver si me van a hablar. Yo estoy mareando el grano del CINERAMA. Me van a llamar el CINERAMA. Te van a prohibir la entrada. Ya me van a prohibir la entrada. Más permiso de omisión. Me van a prohibir la entrada, olvidate. Exactamente. Bueno, Carlita, ¿de qué hablamos hoy? Hoy tenemos varios temas. Te lo había planteado, te lo había planteado, habíamos hablado del tema plata. Sí, y un poco de derechos ahí. Y claro, y el tema, y el tema, y el tema de viajes, ¿no? Sí. Porque habíamos dicho, che, ¿cómo hacer para que no se me vaya la guita? Sí. Para con esa guita hacer cosas que habitualmente no he hecho. Sí. Y que me gustan y que me gustaría hacer. ¿Se puede, no se puede? ¿Se da, no se da? Sí. En realidad se da, a ver, contemplando las realidades del país y un montón de cosas que quedarían por fuera de este debate. Claro, claro. Que quedarían por fuera de este debate. Y vamos con otras cosas. Sí, hablemos de otra cosa. Hablemos de esta situación. En realidad ellos tienen, el otro día te decía, hay distintas realidades, ¿no? Hay algunas personas, adultos mayores que necesitan ayuda y asistencia de sus hijos. Y hay algunos adultos mayores que asisten y acompañan a sus hijos. El que necesita ayuda obviamente no puede plantear grandes cosas más que las que son de ofrecimiento gratuito que creo que por este momento no habría ninguna, ¿no? Antes sí se ofrecían y se hacían viajesitos chicos cortos y la gente podía disfrutarlos. El resto de la gente por ahí sí tiene un poco de capacidad de ahorro y todo, puede ir armando. De hecho es lo que más se notó, se evidenció cuando apenas levantaron un poco la pandemia. Claro que fuera durado. Algunos protocolos que seguía viajaron. Algunos tenían los viajes pospuestos, ¿no? Claro. De aquel 2020 que les quedaron en suspenso. Pero otros empezaron a viajar porque incluso durante esos dos años habían tenido una capacidad de ahorro un poquitito más intensa. No se habían movido, no habían hecho cursos, no habían hecho cosas, no habían salido. Entonces había un ahorrito y lo primero que hicieron fue muchos viajar. Tengo unas que llegaron de Bariloche, se fueron a San Marés y van y vienen todo el tiempo. Bueno, y otra cosa esto de que se animen, ¿no? Sí. De que se lo permitan. Hay una parte así. De que no está mal, digamos, que está bueno. Sí. De que es su derecho, que ya a esta altura de su vida lo pueden hacer. Más allá de esta otra parte que era como la cuestión práctica que está enfocada sobre todo en la cuestión del dinero, está esto otro. Que es el que ellos se permitan hacer algo. Son generaciones que generalmente no son de mucho haber viajado y de haber hecho mucho de estos movimientos tienen, de hecho, el viaje soñado, pensado quizás desde joven, qué sé yo, conocer París, conocer India, conocer determinados lugares. ¿Mantienen el viaje soñado? Mantienen el viaje soñado y algunos ya lo han realizado incluso al viaje soñado. A eso iba con esta parte, ¿no? De que ellos han tenido el sueño viajado y lo pueden hacer. El tema es que se animen, que quieran, que se lo propongan, que se dispongan, que sientan eso que decís vos, que se lo merecen. La verdad es que han trabajado toda la vida, han hecho un montón de sacrificios y de cosas criando hijos, incluso acompañando nietos. Si tienen un ahorro, lo mejor que pueden hacer es viajar y darse los gustos. Que hay que dárselos en vida, como dicen todos. Claramente. Bueno, escúchame, ¿cómo venimos con el tema Tratame Bien? Y se viene, porque se viene una jornada muy especial, se viene un día muy especial y ya están trabajando, que es el Día del Adulto Mayor y en donde se hacen un montón de actividades. Sí, el 15 de junio es el Día de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato contra el Adulto Mayor. Y ese día, generalmente, desde el CEPRAN y desde varios lugares que trabajamos con adultos mayores, trabajamos bastante en esto, en la toma de conciencia. Y ahora, especialmente este año, empezamos a trabajar con el buen trato. Empezar a construir un buen trato. Cuando yo digo, Tratame Bien, estoy diciendo muchas cosas. Ahora estamos pasando a lo más específico. ¿Cómo nos gustaría que nos traten? ¿Cómo se construye ese buen trato? Y sobre todo, poniéndonos en el lugar del otro. Generando un poco de empatía, ¿no? Es un lugar en el que, si con suerte, capaz que llegamos todos, ¿no? Este buen trato que hoy construimos hacia el adulto mayor, es un buen trato que ya va a quedar generado y gestado para que también sea para nosotros. Lo estamos pensando incluso no solo desde la familia, ¿no? Porque por ahí uno piensa buen trato y maltrato y piensa en los hijos o piensa en algunas cosas que pasan en el entorno familiar. Pasan en todos lados. El destrato en los organismos públicos, en los bancos, en el médico, en un montón de situaciones que está bueno que todos las tengamos en cuenta y las visibilicemos. Bueno, el dato y lo lindo es que vamos a hacer, desde la mañana del CEPRAN, vamos a ser parte de esa campaña. ¿Van a ser parte de esa campaña? Seguramente que sí. Y vamos a estar trabajando y vamos a venir laburando, porque sé que van a haber muchas acciones, así que va a estar muy bueno. Y te propongo para la semana que viene esto de si hay tiempo para aprender. Sí. Esto de, che, yo ya tengo tanta edad, ya mi cabeza no aprende más. ¿Hay tiempo para aprender? Hay muchísimo tiempo para aprender y hay mucha más disposición para el aprendizaje. Una cosita, ya que hablamos de los viajes, la semana que viene, que es 11 y justo voy a estar acá, hay una reunión en el CEPRAN justamente para empezar a plantearnos viajes desde el CEPRAN, que ya hicimos en alguna oportunidad antes de la pandemia y que ahora retomamos otra vez. Bueno, dale, escucha. Así que el 11 de mayo están invitados. ¿Sos adulto mayor? ¿Sos adulto mayor? ¿Más de 55, eh? Más de 50. ¿Más de 50? Ah, bueno, estamos cerquísimas. Estamos muy cerquísimas. Estoy cerquísima. Estamos muy cerquísimas. Más de 50, ¿sos adulto mayor? Llegate al CEPRAN que queda en el... David Luque 4.30. 4.30, que van a empezar a hablar con un montón de gente para comenzar viajes cortos, medianos y largos. Desde una caminata por las sierras hasta... Hasta un montón y está bueno que te lo puede dar. Andate al CEPRAN, ¿el miércoles que viene? Miércoles 11, hay una reunión 10 y media de la mañana. Entonces está buenísimo como para que puedas programar. Y ya la semana que viene con Carla hablamos de ese timbo para aprendernos. Siempre, listo. Muchas gracias. CEPRAN, acá hablando de adultos mayores. Nos vamos a una pausa, ya regresamos aquí en la mañana. ¡Gracias!